Mire, con la poca información que tenemos de momento, desde luego, respetar estas primeras fases del procedimiento que han decidido imputar por las irregularidades contables en campaña al director de campaña de Podemos. Eso lo primero, respeto a esa decisión judicial, respeto también a los procedimientos judiciales y lo segundo, permítanme una pequeña valoración política. Ya está bien de que a Podemos todas sus, no quiero llamarlo ilegalidades, pero digamos que todas las irregularidades que conocemos de Podemos, parece que Podemos le dan igual, nunca da explicaciones, nunca asumen responsabilidades, se creen por encima del bien y del mal, parece que llevan la capa de invulnerabilidad política. Para mí es muy grave si realmente se prueba que Podemos, después de todos los sucesivos escándalos en los que se ven envueltos, un partido que está hoy día en el gobierno sería gravísimo que tuviera irregularidades en la gestión del dinero y que realmente estas se demuestren. Yo pues pediría que den las explicaciones al más alto nivel, porque deben darlas, porque siempre Podemos parece que piensen que están por encima del bien y del mal y actúen incluso, si me lo permite, con cierta chulería política. No son precisamente un ejemplo de renovación, no son precisamente un ejemplo de prurito político y de decencia y de explicaciones y de buena gestión. Esto es lo que me sugiere esta campaña y yo pediría lo que le digo, una explicación clara por parte de los máximos dirigentes de Podemos.